hola hola que tal mis amigos un saludo cordial definitivamente antes que cualquier otra cosa déjame invitarte a que te suscribas a nuestro canal a que le des like a cada uno de nuestros contenidos a que actives la campanilla de notificaciones y a que compartas todos nuestros contenidos de costa deportes para que estés bien informado no sólo de la actividad deportiva del mejor espectáculo del mundo que es el fútbol sino también del mundo junior un mundo indescifrable un mundo lleno de paradigmas un mundo medio extraño un mundo que cuando uno cree que es si es no que cuando es no es si un mundo medio loco que definitivamente te da para pensar muchas cosas en torno a lo que uno realmente quiere o sueña de el equipo amado en este caso de el onceno tiburón que comenzó el partido ante el deportivo pereira con un módulo táctico totalmente diferente al que usaron en la ciudad de bogotá es decir al defensivo al de la táctica del murciélago de 4 4 1 1 pasó 4 3 2 1 es decir cuatro defensores reapareciendo walmer pachico en la nómina titular junto a él ortiz que cumplió la función de defensor central con césar jaider como su compañero y por el costado izquierdo velasco que se mantuvo en el equipo 2 3 volantes perdón centrales en la primera línea comandados por didier moreno junto a gordillo que arrancaba desde el pitazo inicial y por el otro lado esparragosa es decir casi el mismo equipo que derrotó a jaguares en la ciudad de montería dos más adelantados con cariaco y c3 y en punta carlos vaca pero quizás lo que pretendía julio comezaña en la ciudad de bogotá de sostener un equipo netamente defensivo aquí no lo fue tanto pero no fue un tip no fue un equipo en la primera parte laborioso en esa parte es decir en zona defensiva muchos altibajos del equipo barranquillero en los primeros 45 minutos quedaba para pensar que pereira podía arrasarlo de entrada de hecho en pasaje del compromiso dije menos mal que la burra es mansa sí porque junio se salvó de muchas inclusive con castro que le anularon un gol un penalti que le inventaron al señor andré felipe correa y que por fortuna el árbitro logró digamos recapacitar gracias al apoyo del bar del resto fue equivocación tras equivocación tanto así que el gol de pereira llega ante una mala entrega de moreno el jugador se la pasa a leo y leo castro se la vuelve y se la coloca a berrío para que éste marcara el primer gol del partido anóteselo todo al señor moreno que desafortunadamente se vio inclusive mal al momento de tratar de alcanzar a berrío que fue el hombre que anotó el primer gol de el deportivo pereira hay situaciones que en esa primera parte te dieron a pensar de que junior en defensa especialmente con los volantes de marca que eran tres fracasaron por lo menos en la intención que quería el técnico de solidificar esa parte no la cumplieron esparragosa perdido moreno errático ni qué decir de gordillo que estaban estaban como en otro mundo salió ese 3 por lesión habrá que esperar que le sucede al jugador barranquilla jugadores del equipo barranquillero y el ingreso de jesus por lo menos en los primeros 45 minutos poco o nada mostró y la segunda parte fue algo de locos si totalmente de locos porque como arranca es decir con el pereira con el mismo ímpetu de el primer tiempo aprovechando el sinnúmero de errores defensivos del equipo barranquillero encuentra en leo castro el hombre para aumentar la cuenta el hombre que siempre le amarga la existencia el junior estando de este lado del otro lado del lado rival sabe si de pronto trayéndolo por acá las cosas cambian pero bueno fue el hombre que le amargó la fiesta al equipo barranquillero porque seguía aprovechando los errores que en zona de volantes especialmente en la primera línea y en los defensores con sus malas entregas o con sus despejes erráticos era para quizás en ese momento poder haber aumentado la cuenta por mucho más pero el profe comisaña sacó esa bola mágica en ese momento para modificar las unidades y darle figura o figuración a los jugadores que ya estaban dentro de la cancha por eso aprovecha a carlos vaca un buen pase de walmer pacheco para capitalizar ante una salida de chipi chipi la logra logra evadir al arquero y posteriormente definir de una forma magistral y acto seguido cuando junior tenía aire en la camiseta tenía candela en los pies llega el empate de didier moreno tras un tiro de esquina y este en el primer palo logra escuchar a tierra por decirlo así y meterlo en el arco de el arquero peregrano un 2 a 2 que daba buena cuenta de que podía el equipo barranquillero soñar inclusive con la victoria y siguió carburando y siguió trabajando pero a junior se le olvidó que el fútbol es ataque y defensa equilibradamente y no supieron en ese sentido manejar las jugadas cuando llega el tercero de el equipo local nos emocionamos tanto cuando el árbitro del partido tuvo que mirar en el bar oiga qué árbitro tan malo pésimo si no hubiera sido por el bar a junior lo hubieran goleado definitivamente más todavía ocho goles hubiera llevado el onceno barranquillero qué árbitro tan perverso allá la comisión arbitral que pensará de él es tan malo que ni del nombre me acuerdo pero perversísimo malísimo por fortuna de lo bar el avar el santo bar logró de una u otra forma salvar al equipo de una máxima goleada hay un penal cuando va el defensor al cabezazo con didier es sentenciado el penal por el bar y llega la excelente definición de viera pero en cuestión de segundos pasó de héroe a villano a sebastián con tantos años de experiencia con tanto recorrido se le había olvidado que tenía una tarjeta amarilla y que al quitarse la camisa automáticamente era semáforo tarjeta roja y allí pudo haber radicado quizás el mal final del partido porque con un hombre menos nueve en total junior termina el compromiso pajoy haciendo de arquero y en una nueva desatención el cuarto gol de vázquez el hombre que celebró a todo pulmón que vistió los colores del junior pero que hoy se debe al onceno matecaña cuatro por tres el resultado final de este compromiso que seguramente a comisaña lo dejará tranquilo porque su equipo reaccionó porque tuvo como salir adelante en los momentos complicados pero la afición barranquillera seguramente que no esperemos en el juego ante millonarios el próximo miércoles aquí en la ciudad de barranquilla el camino se vuelva a su dirección correcta eso está empezando pero era el partido que definitivamente no se podía perder muchas gracias y nos vemos en otra ocasión chao 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 Gracias por ver el video.